Entonces, decíamos que, ¿qué significa el bautismo? ¿El bautismo es qué? Sumergir en el agua, ¿verdad? Y que el sacramento del bautismo tiene dos características, el agua que purifica y que el Espíritu Santo santifica. ¿Sí le dio la pita, verdad? Bueno, con gozo han venido ustedes en el seno de su familia, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de su hijo. Ahora vienen con alegría a la iglesia para dar gracias a Dios y celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos nosotros nos alegramos porque se va a presentar la calidad y el número de los bautizados en Cristo. Voy a hacerles una pregunta y cada quien responde el nombre que va a corresponder a su hija o a su hijo. ¿Qué nombre quieren darle a su hijo? ¿Qué piden a Dios para sus niños? A ver, pero nada más. ¿Ustedes son padrinos? O sea que nada más ellos. Repito, ¿qué es lo que ustedes piden? ¿Qué piden a los animales? ¿H